Que tuve que fijarme Que tuve que pasarme a mi Que si yo lo amo, no lo puedo tener Oh Dios, dime que hacer Que tuve que fijarme en el Que tuve que pasarme a mi Es un amor prohibido Que no puedo tener Oh no, dime que hacer Y ya por favor Calma este dolor Que como un golpe fatal Sin ti mi vida no es igual Y ya por favor Calma este dolor Que como un golpe fatal Sin ti mi vida no es igual Porque el tiempo pasa Si no, no sigue igual Si no te tengo hoy Mañana hay que esperar En este mundo hay cosas Bienes para ti Como también hay obras Que te hacen sufrir Para mi no es fácil olvidarte así Para ti es difícil estar junto a mi Aunque ya veo un chance Para besar tus labios Y crecer tus pies Que tuve que fijarme en el Porque tuvo que pasarme a mi Porque si yo lo amo No lo puedo tener Oh Dios, dime que hacer Y ya por favor Es un amor prohibido Que no puedo tener Oh Dios, dime que hacer Y ya por favor Calma este dolor Que como un golpe fatal Sin ti mi vida no es igual Y ya por favor Calma este dolor Como un golpe fatal Sin ti mi vida no es igual Oh Dios, dime que hacer Que mi vida no es igual Oh Dios, dime que hacer Es un amor Es un amor Es un amor Es un amor Nica Caminando en este mundo ando yo Es un amor Es un amor Es un amor Es un amor Sin razón Sin nadie como tú Para amar Teniendo en este amor Que me va a ahogar Que me va a ahogar Amor, dime como hacer Para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Amo, sigo rezando Sigo suplicando Amo, sigo suplicando Pero todo este amor Pero todo este amor Quiero mentir Quiero mentir Mucho menos a ti Ya no se lo que sientas O en quien tu vienes Solo se Solo se que te amo 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 Amo, dime como hacer Para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Me ahogo en ti, no soporto estar así Mi alma es toda infeliz desde que no estás aquí Te espero aquí para cuando quieras venir Tú y yo juntos hasta el fin, juntos hasta el fin Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros no serás amigo Te has brachado, pues lo has visto el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 yo te pido pa que suelte pa que tu veas que yo voy a rodar One, two, one... One, two, three, four, one... One, what, one, what, one... One, two, one, two, three, four, one, two... One, two, three, four, one, one, two, three, four, two, three. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy valiente. El jugador. 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 ¡Suscríbete al canal!